¿Qué andan amigos de YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno pues hoy ya vamos llegando aquí al relincho y hoy va a ser un video un poco diferente hoy vamos a ver si compramos una nueva silla para el equipo Fofo pues es un poco más tradicional, es una silla charra pero está muy bonita, vamos a verla y pues de paso mostramos un poco del equipo Fofo a ver cómo están el día de hoy, acompáñenme y bueno amigos, la idea de comprar una silla nueva es porque pues tenemos tres caballos en el equipo Fofo y solo dos sillas entonces se va a llegar a necesitar a veces los tres entonces necesitamos una silla más y de que fuera tradicional fue de un video de TikTok si no lo han visto vayan a verlo y voy a ver si por aquí les puedo dejar el link mira amigos, aquí ya estamos aquí con la silla vamos a verla está muy bonita, vean nomás y pues aquí está la silla es más tradicional de las que tenemos en el equipo Fofo porque las que tenemos en el equipo Fofo son, ahorita las van a ver esta ya es una silla charra más tradicional más podría decirse como de trabajo multipropósito está muy bonita, vean aquí tiene su fuste de media naranja vean amigos, esta es la silla de gala es una silla charra no es tradicional que está hecha a la medida de los caballos Shires entonces para altivo pues no le va a servir porque le va a quedar enorme entonces por eso es la idea de agregar la otra silla para que sea exclusivamente de altivo esta es una de las sillas que tenemos en el equipo Fofo hay una foto en mi insta si quieren ir a verla cuando se lo esté usando y también tenemos una silla vaquera que es la que se usa para trabajar cotidianamente a Zeus y a Polaris altivo apenas lo van a empezar a trabajar por eso la idea de la silla y pues esta es la silla vaquera esta es una silla de más de uso rudo pero también está hecha especialmente para el tamaño de los caballos Shires o sea tanto lo que es el pecho pretal es grande como lo es el cincho entonces para altivo no tenemos nada de su tamaño por eso estamos en busca de la silla y pues vamos a verla otra vez explicarles un poquito más y vean la diferencia vean esta es la silla charra es un poco más tradicional los colores son más tradicionales este color café esto es súper cómodo y no se calienta con el sol entonces amigos pues ya vieron las tres sillas dos que ya son del equipo fofo y si les gusta esta pues la agregaremos al equipo fofo para que la vean en altivo porque ya va a empezar el proceso entonces suscríbanse al canal para ver cómo va evolucionando altivo en su trabajo no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales se las voy a dejar por aquí y nos vemos en el próximo video adiós amigos adiós 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 adiós